¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Este 2020 los mexicanos nos quedaremos con las ganas de salir a festejar el 210 aniversario del inicio de nuestra independencia en las calles invadidas de antojitos, música y un ambiente propio de la efeméride. Debido a la pandemia del COVID-19, en muchas partes del país se cancelaron las celebraciones para evitar aglomeraciones y las celebraciones se realizarán y seguirán vía streaming en redes sociales y televisión, tal y como lo había adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo reiterara en la mañanera de este martes. No se está invitando a toda la población, queremos que se vea a través de la televisión, de la televisión, de la televisión, de la televisión, de la televisión. El grito hoy pedirle a todos que guarden sana distancia, aunque estén en sus domicilios. Es una ceremonia que se puede ver por televisión, se puede escuchar por radio. Podemos participar desde nuestros domicilios, podemos participar con la distancia correspondiente. A la decisión se sumaron gobernadores y alcaldes de diversas entidades del país, que no solo señalaron que sería un festejo distinto, sino que también anunciaron la cancelación de festejos masivos e incluso de modificaciones al tradicional grito de independencia, que ahora se hará a puerta cerrada o totalmente sin público. El de este año será el segundo grito de independencia encabezado por López Obrador, en conmemoración del que realizó en 1810 el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo, Guanajuato. El titular del Ejecutivo Federal adelantó que esta edición se caracterizará por pronunciar 20 vivas dedicados a personajes o sucesos icónicos de la independencia de México. El anuncio que ya genera expectación recuerda situaciones, algunas de ellas incómodas, en las que se vieron envueltos algunos de sus antecesores. Desde el célebre Viva el tercer mundo, frase que añadió el presidente Luis Echeverría al tradicional Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad, hasta el famoso Viva la democracia de Vicente Fox, el Viva la revolución que agregó el presidente Felipe Calderón en 2010, el fallido intento de Enrique Peña Nieto por dibujar un corazón con sus manos, o el glamour que rodeaba a esa familia presidencial al tener a la actriz Angélica Rivera como primera dama. En este escenario vale recordar que la ceremonia del Grito de Independencia es la única celebración cívica que no se ha dejado de conmemorar desde 1812, cuando Ignacio López Rayón, en plena Guerra de Independencia, recordó por vez primera las campanadas que resonaron en Dolores la madrugada del 16 de septiembre de 1810.